Frito con salami es el tema, es la canción que le sacó Watson Brasoban a Mozart La Para. Señores, si es que el cantautor Watson Brasoban está haciendo tendencia en las redes sociales tras sacarle una canción a Mozart La Para, luego de que el urbano dijera en una entrevista realizada en la Lofoques Radio, que cuando él llegaba de Miami tenía que hacer su cena frito con salami. Escuchemos. No, yo sentía que estaban atendiendo a Mozart La Para, no a Erickson Fernández. Si con mi trabajo yo te compro apartamentos y muchos viajes a Miami, entonces ¿por qué no me cocinas si yo debo prepararme? Frito con salami, no relajes mami. Frito con salami. Frito con salami, señores. Y con esos fritos con salami le damos la bienvenida a Néstor Flow, papá tarima. Señores, buenas tardes. Buenas tardes, gracias Angel Lizardo. A las 5 de la tarde, a las 5 de la tarde, llegó Pro, llegó. Camila, me deja tu primer corita que te ríe de una vez. Digo, hoy están más cerca ellos. Hoy están ellos felices. ¿Tú entiendes? Como señores, buenas tardes. Un par de minutitos atrasados. Culpa del parqueo, tú sabes que no encuentro... No, y los tapones, te entendemos. Los tapones, ¿tú entiendes? Entonces, el vehículo es muy grande. Es muy grande. ¿Tú entiendes? Se lo roban, señores de Juan. Señores, buenas tardes. Damos la bienvenida a todo ese público que siempre está activo con los ojos sobrosos. No puede nadie con este equipo. Con amable a la cabeza están los muchachos. Viste el Valle, esquina caliente. Siempre pelado, verlo allí. Ese muchacho nunca lo he visto, un maio peinado. No, no, no. El flaco todavía tiene un riso con un primo D. ¿Con un primo D? Bueno. Con familia D. Tienen dos semanas en eso. ¿Eh? Bueno, no ha tonto nada. Me sonó una tonto nada. Muchachos, ¿qué tenemos nosotros? Moza en la para, frito con salami. ¿Qué te opinas de eso? Es ridículo este muchacho. Venía ahora a hablar. ¿Tú crees? No, pero era su tiempo, nuestro flotro. No, no, yo tenía que hablar de eso cuando ahí lo atacan al principio. Hablar todo eso. Cuando ella habló, cuando ella habló. Sí, porque ahora es, ahora está apagado y se ve como feo. Sí. Se ve feo. Porque está apagado. Está apagado. Ahora, si estuviera sonando bien con tres canciones, fue ahí, habló de eso, está bien, porque están sonando sus canciones. Pero, ¿tú crees un sonido de un sonido? No, un sonido, se ve así. Yo no sé, no es un tipo chismoso ni nada. No, no. Pero todo el mundo lo ve así ahora. ¿Por qué no está sonando? Entonces, usted tiene que tener cuidado con eso. Eso que él dijo, ¿hace qué tiempo se separaron ellos? Hace un tiempo ya. ¿Y por qué él no dijo eso al principio? Cuando lo atacan, cuando él fue víctima. Sí. ¿No es mentira? Porque todo el mundo se le viró a él. Sí. Entonces, ahí era que él tenía que desglosar eso. Mira, no. Decir lo que había detrás. Claro. Y decir, no, mira, yo me fui porque tenía que comer plato con Salami, pero ahora queda eso grande. Ahora le queda como grande y ridículo. Así. Perito con Salami. Su cancióncita y todo. No, que lo hacía él. Porque ella no se lo hacía. O sea, él tenía que llegar y pelar su plata, lo majarlo. Eso es como feo. Entonces, también el público está esperando los buenos que ella hacía. Que lo diga también, si él va a comenzar de sí. Es una buena madre, él lo dijo. Es una buena madre. No estamos esperando las acciones buenas. Sí, pero que dijo más cosas malas de ella. Es que es buena. Lo único bueno que dijo después, ella es buena madre y la madre de mi hija. Ya. Después todo el otro. No hacía esto, no hacía lo otro, no hacía aquello. Usted sabe que usted se casó con una extranjera. ¿Qué usted pensaba? Que ella le iba a hacer sopao toda la noche. Y también se quejó de la transformación de Alexandra. Que Alexandra se transformó. O sea, no es la misma que él conoce. ¿Quién le dio los cuartos? ¿No fue? ¿Fue él que le dio los cuartos? ¿Tú sabes? ¿Él sabía lo que ella iba a hacer? ¿Porque estaban juntos? No, no, está mal parado él. ¿Qué patrofíos? En cuanto a eso. No veo que esté bien hablando de eso. Que haga música como él sabe hacer, que tiene mucho talento. Que vámonos a fritar y la vuelta, que haga música. Suerte a Alexandra. No, y nunca pagar con la misma moneda. Porque si en el caso cuando ella salió a hablar de Adomano. ¿Qué? ¿Él no dijo nada? Exactamente. No hiciste como tú decías ayer. Sí, a los poques que eso es su parte de enchinchar, de sacar información. Pues tengo un límite, porque como tú decías, la madre de tu hija, y tu hija vive con ella, y le perjudica por... Dice, mira, no puedo hablar mucho, porque estoy tratando de llevar una relación con mi hija principalmente. Exacto. Tengo que... Tiene que haber un respeto tanto de ella como el mío. Si ella habló en ese momento o qué, pero yo estoy aquí para que me pregunte en mi proyecto. Ya. Tú vas a ver qué bien es. Más nada. Habla de mi música. No sentarte a dejar un punto de mujer, pues más mala que sea. Pero es que música va a hablar monstruos, si él no tiene. No, hay música ahora. El baile que hizo con Roche fue un fracaso. Ay, muchachos. Eso fue un fracaso. Eso es mentira, que dinero pega la gente. Bueno, ahí está forrado, sí, bien, de dinero, pero no, pero no está... Vamos a que grafite el palacio, como él dijo en el 2008, cuando deje de sonar voy a grafite el palacio, que vaya para que vinale. Y tengo de pilero, tú te oye lo que estás montando. Que vaya a grafite el palacio, que ya es hora, para que vinale lo arregle. Lo arregle. Y lo ponga a sonar. No, tiene... Ahí sí termine de completar. Tiene que hacer música, moza, que es lo que queremos. Pues, oye, métete de nuevo a la canquimanía. ¿Tú crees que eso le...? Sí, porque hay mucha gente que lo critica. Le funciona más, moza, la canquimanía, que está tirando... Sí, 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 que está en el higuero y la baile, ¿no? Sí, sí. Y que la vida solo hay que tener fe. Busca la canción, amable. Solo hay que tener fe. Y que la vida solo hay que tener fe. Ahí, Ignacio. La zumba ahí. La mujer en el palco, en la zumba. Es que en la vida solo hay que tener fe. Es que es para allá para la zumba, las mujeres de allí, con esa música. Ay. Oye, ahí, amable, lo mandan para la zumba, el goido. Allí, allí se pone en ella. Ah, pues, hay que ir a la zumba. Oye, lo mandan para la zumba, el goido. Porque, ¿qué dijo ahorita? Que estabas echado cucharada de arroba ahora. Que cuidado ya sí una. Entonces, que vaya para la zumba ahí. Oye, lo hay, lo hay. No te caigas, levantate. Y una, que la vida solo hay que tener fe. Baila, moro. Y una. Dale ahí, dos. Y una. Y dos. Y una. Y una. Y una. Y una. Te tiene que dar clases. Que lo quería, oye. La familia mía. Y nada que no tenía. Como vinimos de abajo, saben dónde. Señores. Sí. Ese es el tema, esos los temas que queremos de bolsa. Lo queremos que tú. Claro, claro. Adiós, nos rapea muchísimo. Uno de los mejores artistas. Y uno de los mejores fritales. Completo. Completo. Tiene un amor que su pollo. Aunque Pope le dio sus potasos por unos tiempos. No, no, de su tiempo, moza. El único que lo ha sonado ahí, que se llevan ahí, fue Blanco. A menos de nosotros, el Pope. Y el Pope, como que Blanco. Blanco le dio duro, también. Y la pila de Oduro. Tú estabas en la panadería, tú estabas en la panadería en esos tiempos. No, yo todavía estaba en el play, metí. En el play, está. Ni en la panadería, estaba en el play, buscando otros sueños. Estaba yo. Tú estabas en la pelota, tú estabas en la pelota. ¿Con quién te jugaba? Yo jugaba un parito. Yo jugué en Baiseliga, jugué yo aquí. No, Baisa, no. Tiene que decirme, hubo mucha liga de pelota. No, yo jugué. Con el Chino y los Celis. Amparito, Amparito en los rieles. Fahito Ramos. Ahí, ahí. Con, con. ¿Lo viste todo? Con, te digan, mucha liga. Yo a mí. Con Kao. Con Kao. No, no, con Kao no, yo no llegué a jugar. Con Luciano. Yo, Luciano. Con Luciano. Con el Pulpo. Tú sabes, tenés los pies así con este. El difunto Pulpo. No, la anduvo, la anduvo toda. Ya tú sabes. Con tontos. No, no, yo era grande. Yo era grande, caro y malo. Me ponchaba mucho, pero cuando le daba la bola, había que buscar. Le di un palo una vez a la Chivo, amigo de nosotros, que lo andan buscando todavía. Yo, pues, nada. Allá de un jime chocando una vez. Saliendo del play. Primero jime. ¿Qué dices? ¡Andalía! ¡No, alegría! Bajamos una carrera, me pusieron otra correr y yo vine para dividir en el frío, frío. Y nos han pasado las muchachas y me jremos el coco con todo. ¿Sabes que lo que está malo? Porque había un play que juntaba casi a la acera de la calle. No sé, el blanco, el play blanco. Señores, seguimos con más informaciones, ¿no? Ya tú sabes con qué seguimos.